Disfraces, juegos, golosinas e historias hacen a este día de Halloween. ¿Cuáles son tus poderes, Ben 10? Tengo cuatro brazos. Él se llama Juan y que está disfrazado de Cacajuc. Algunos, en vez de despertar el terror, despertaron la ternura. ¿Y las princesas? Están lindas hoy, ¿no? Sí, así. Las princesas están así, dedo para arriba. Pero hoy, como es el día en particular, los más chiquitos igual vienen disfrazados, bailamos, comemos merienda compartida. Es de hotty-booty. En realidad, el origen de la festividad Halloween viene de los celtas. Nosotros no lo trabajamos con respecto a la historia o el origen o un tema religioso, por lo menos con los más chiquitos, sino que en realidad lo que hacemos es jugar, a disfrazarnos, divertirnos, divertirnos de los miedos, de los sustos. Y bueno, un poco va por ese lado. ¿Qué es Halloween? Una fiesta. ¿Sobre? Sobre los disfraces. ¿Y qué se hace hoy? Jugamos. ¿A qué juegan? Vamos a jugar un juego. Van a jugar un juego. ¿Y qué pasa con los caramelos? No. No saben. Los van a repartir. ¿Los van a repartir? ¿Y qué hay que decirse para hacer un intercambio de caramelos? ¿Dulce o...? Truco. ¿Y ustedes ya tienen muchos dulces? Sí, sí, sí.